Se quemó completamente todo, perdí todo, en la cual el domicilio Italia 156, en el barrio centro, tenía la cama, perdí todo, yo me fui tipo 5 de la tarde del día viernes, llegué tipo 9 de la noche y cuando llegué ya estaba ocasionado todo el incendio, en la cual entré a atinar para atar los parritos adentro, tenía los animalitos adentro, atiné a romper la puerta, ya el incendio estaba por el pasillo, así que no pude entrar mucho, y bueno, perdí todo, cuando llegaron los bomberos, la hora, hora y media, media hora por ahí, ya tenía todo quemado, la cocina, perdí cocina, lavarropa, cama de los nenes, equipo de audio, heladera, lavarropa paleta, la motito que tenía, la perdí, perdí casi todo. ¿No pudo precisar, digo, que los bomberos le hayan dicho usted mismo qué puede haber pasado? No, no saben todavía lo que haya pasado, supuestamente es un cortocircuito lo que pasó, en la cual nosotros tampoco, no querían hablar, yo pues estaba muy mal, estaba muy mal, no podía creer lo que estaba pasando, y no quise acercarme mucho a hablar, así que me fui al caso de una amiga a instalarme ahí, viste, a estar ahí un rato, a calmarme un poco, después voy a la hora, voy a media hora, voy a la casa, al domicilio donde yo vivía, y me encontré todo quemado, tal y todo, así que no, no quise hablar con la policía. ¿Usted tiene niños, señora? ¿Tiene familia? Sí, tengo dos varones, dos varones de 9 y 6 años, y quería pedirle a la ciudadanía de Vicuña Marquina si me podían ayudar con algo, viste, con lo que pueda, viste, no, tampoco, yo soy pobre y me cuesta, viste. Sí, ¿las criaturas también, señora? Digamos, todas las familias de ustedes también, digamos, no estaban en el lugar, tengo entendido. No, no estábamos en el lugar, estaba en la casa de una amiga ese día, viste, y ya estaba ocasionando el incendio, no saben por qué, no, está todo bien, en ese sentido, los nenes también, yo también estoy bien, y los parís que estaban allá también, que es lo fundamental. Sí, pude ver que, bueno, Bombero tuvo que rescatar precisamente a la mascota que estaba ahí adentro, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, o sea, prácticamente por lo que me cuenta ha perdido totalmente todo, así que necesitaría de todo, colchones, camas, ropa para los chicos, todo. Ropa para los chicos, para mí, viste, y bueno, lo que pueda la gente, viste. ¿Dónde debe dirigirse? A ver, vamos por parte, porque estamos hablando que son criaturas, más o menos para tener un talle, una cosa así, ¿no? Bueno, un nene de seis años, que está ahí seis, un nene de nueve años, que está ahí diez, doce, por ahí, porque es grandote, y yo calzado treinta y siete, treinta y ocho, pantalones de cuarenta, treinta y ocho, por ahí, y bueno, la remera estándar, está común, es la remera de las personas adultas. Otra, dirigirse a Irigoyen, y Puerto Irigoyen, tres sesenta y cuatro, frente a la Rosa Maza, de los que quiera colaborar la gente, ahí, presentarse ahí, o si no, llamame a mi número, tres cinco ocho tres. Sí, 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 sí. Cuarenta y tres, cuarenta y siete y noventa y cinco, ese es mi número, que la gente se comunica a mí, y yo le digo dónde voy a, porque ahora voy al área, viste, a ver si me puedo rellenar con una casa, algo, porque yo, viste, no tengo para pagar un alquiler. ¿Usted estaba pagando alquiler ahí? No, no estaba pagando alquiler, estaba usurpando, digamos, yo hace diez años que estaba ahí, yo en la casa, en la cual cinco años pagué al alquiler, y cinco años dejé de pagarlo, porque no pude, la situación económica no me daba, así que voy a ver si la de esas me ayudan con una casita. Sí, la verdad que es una situación muy compleja, ¿no?, por los tiempos que estamos pasando, el calor que hay, que no debe haber mucha gente aglomerada, ¿no?, es difícil. No, eso es lo que pasa, sí, por la pandemia. O sea, usted está diciendo que en este momento está yendo hacia el área social a ver qué apoyo le puedo dar. Sí, a ver qué me apoyo le prenda, sí, es lo que estoy haciendo. Estoy justo en el hospital, yo ahora vine a buscar la medicación, para las recetas de medicación, viste, y ya me estoy yendo para el área social. Bueno, ojalá y seguramente le van a ayudar, ojalá tenga suerte, estamos a vuestra disposición, nosotros esta nota la vamos a estar difundiendo, por, bueno, para la necesidad, sabemos que estamos viendo una imagen, realmente ha perdido todo, ¿no?, que ya no queda nada. Sí, realmente ha perdido todo, señor. Bueno, lo importante es que ustedes estén bien, lo importante es que ustedes estén bien. Sí, eso es lo fundamental, lo fundamental es que miren, están bien. Bueno, sobre todo. El material va y viene, todavía lo podemos recuperar, pero la vida no. Bueno, vamos a tener un perfume. Bueno, vamos a empezar. Pier